Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 651-660 Thousand, mil, a thousand birds, mil pájaros, a thousand birds, mil, thousand. Risk, riesgo. At your own risk. Tu propio riesgo. At your own risk. Riesgo. Risk. Current. Presente. In the current year. En el presente año. En el año presente. No sé. No sé. In the current year. Presente. Current. Fire. Fuego. The fire burned the forest. El fuego quemó el bosque. The fire burned the forest. Fuego. Fire. Future. Futuro. The future is coming. El futuro ya viene. The future is coming. Futuro. Future. Wrong. Equivicado. You are wrong. Tú estás equivicado. Equivicado. You are wrong. Equivicado. Wrong. Involve. Involucrarse. Involucrarse. Hmm. She should not get involved. Involucrarse. Involucrarse. That's hard for me. Involve. Defense. Defensa. In my defense. En mi defensa. In my defense. Defensa. Defense. Anyone. Anyone. Cualquiera. Anyone can do that. Cualquiera puede hacerlo. Anyone can do that. Cualquiera. Anyone. Increase. Incrementar. I want to increase my vocabulary. Of course. Quiero incrementar mi vocabulario. Por supuesto. I want to increase my vocabulary. Incrementar. Increase. Increase. Increase.